Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure. El día de hoy quiero compartir con ustedes el nuevo circular para la farmacia de Qualgreens. Estas ofertas van a comenzar el día 17 de noviembre y se van a terminar el día 23 de noviembre. Antes de comenzar con las ofertas le quiero dar el crédito a la persona que nos comparte estas fotografías. Ahora si vamos a dar un recorrido por este circular de Qualgreens. Aquí en la página principal nos muestra varios especiales en juguetes. Van a estar con el 50% de descuento algunos productos. También tenemos aquí especial en el detergente de Arhammer. Dice que si compras 1 a 6.99. 2 te van a estar quedando gratis. También encontramos aquí estos galones de bebida de Arizona. Van a estar por 1 dólar con 99 centavos. Este es el galón grande. Tenemos aquí también el cereal de Cheerios. Ese va a estar a 1 dólar con 99 centavos. Nos dice que vamos a recibir un cupón de 1 de descuento en la compra de 2. Tenemos también aquí el Nescafé. Va a estar por 5.49. Encontramos aquí vitaminas. Compras 1 y la segunda te queda gratis. Tenemos también los platos desechables de Dixie. Compras 1. El segundo te queda gratis. Aparte de eso nos dice que en la aplicación vamos a tener un cupón de 1 de descuento en la compra de 2. Tenemos aquí nuevamente especial en la pasta dentales de Cress. Van a estar a 3.99. Compras 3 y vas a recibir un registre Rewards de 5 dólares. Aquí tenemos más cereal que va a estar por 1 dólar con 99 centavos. Nos dice que vamos a tener en la aplicación y también estaremos recibiendo un cupón de 1 de descuento en la compra de 2. Tenemos otros alimentos que van a estar a compras 1 y el segundo te queda a mitad de precio. Aquí tenemos más cereal que va a estar a 2 por 5 dólares. Tenemos aquí estas bebidas que son crema para el café. Van a estar a 2 por 7 dólares. Encontramos el jamón y también la docena de huevo. Va a estar a compras 1 y la segunda te queda a mitad de precio. Tenemos aquí el café y también el té de celestial. Va a estar por 2.99. Aquí encontramos también productos de Starbucks. Van a estar a 6.99 y tenemos aquí más café que va a estar por 5.99. Tenemos aquí también este paquetito que es de ciruelas. Van a estar a 3.89. Encontramos aquí el baking soda. Va a estar por 89 centavos. Tenemos aquí este aceite en spray que va a estar por 2.49. Esta leche de carnation va a estar por 99 centavos. Encontramos la azúcar de nice y también el aceite de nice. Estos van a estar a 1.99. Tenemos aquí el helado a 2 por 5 dólares. Y tenemos aquí más alimentos. Tenemos esta carne molida, la de una libra. Esta va a estar por 2.99. Encontramos también aquí estos productos. A compras uno y el segundo te queda gratis. Tenemos aquí estas latitas de atún a 3 por 4 dólares. Encontramos también las latitas que son de aceitunas. Van a estar a 99 centavos. Y tienen aquí esta otra variedad también de atún a 5 por 5 dólares. Encontramos el queso crema de Philadelphia y también tenemos aquí el queso de mozarella. Esos van a estar a 2 por 4 dólares. Tenemos aquí más alimentos pero pues no nos están regresando puntos ni registres rewards. Encontramos aquí algunos dulces. Algunos van a estar a 2 por 1 dólar. Tenemos otra variedad a 2 por 8 dólares. Encontramos aquí las galletas. Van a estar a compras una y la segunda te queda gratis. Los mentos van a estar a 2 por 6 dólares. Encontramos aquí esta otra variedad de mentos y los chicles de Orbit. Esos van a estar a 99 centavos. Tenemos también aquí las sodas que son de la marca de Nice. Esos van a estar a 79 centavos cada una. Tenemos aquí más alimentos. Encontramos aquí los paquetes de Aquafina. Van a estar a 3.99. Y tenemos más bebidas pero pues tampoco nos están regresando puntos ni catalinas en estas ofertas. Encontramos aquí el papel higiénico de Scott y el papel toalla de Scott. Estos son los paquetes que están gruesos los rollos. Van a estar a 4.99. Tenemos aquí también el Angel Soft y el Quilted. Estos van a estar a 5.99. Vamos a tener cupón de 50 centavos quedando por 5.49. Tenemos aquí el detergente de Gain. Estos van a estar a 4.99. En la aplicación vamos a tener cupón de 1 dólar quedando por 3.99. Encontramos también aquí el jabón para los trastes de Palmolive. Este es el de 10 onzas. Van a estar por 94 centavos. Tenemos un cupón de 25 centavos. Este va a estar en la aplicación y también va a estar llegando en los libritos. Después de ese cupón nos queda por 74 centavos. Y tenemos aquí las bolsas de Ziploc. Estos van a estar a 2 por 6.50. Vamos a tener un cupón de 1 de descuento en la compra de 2. Después de ese cupón nos quedan las 2 por 5.50. Tenemos este detergente de San. Este es el grande y también está aquí lo que es el Purex Cristal. Estos van a estar compras uno y el segundo te queda a mitad de precio que es para comida de mascotas. Encontramos aquí algunos juguetes que van a estar hasta por 9.99. Tenemos aquí algunos especiales con un 25% de descuento. Y encontramos pues ya aquí decoraciones navideñas. Tenemos aquí el papel para envolver regalos. Van a estar a compras uno y el segundo te queda a mitad de precio. Tenemos aquí algunos pinitos y decoraciones. Compras uno y el segundo te queda a mitad de precio. Aquí encontramos más especiales. Compran uno y el segundo te queda a mitad de precio. Tenemos aquí más productos que están en especial. Algunos van a estar con el 30% de descuento. Tenemos aquí más especiales en fotografías. 40% de descuento. Y encontramos aquí descuentos también en algunos set de regalo. Tenemos aquí algunos que van a estar con el 50% de descuento. Encontramos otros que van a estar a compras uno y el segundo te queda a mitad de precio. Aquí tenemos estas fragancias que van a estar a compras uno y la segunda te queda gratis. Tenemos aquí estos productos que son del cuidado facial. Compras dos y el tercero te queda gratis. Encuentran de Olay. Están los Sabino, los CeraVe, productos de Neutrogena. También los Gingers. También están los productos de número 7. Y encontramos también aquí lo que es la Vaseline. Los productos de Milani van a estar a compras uno y el segundo te queda a mitad de precio. Los productos de Neutrogena van a estar a compras uno y el segundo te queda a mitad de precio. Tenemos aquí especial en Reblon y Alma. Y dice que si compras uno y el segundo te queda a mitad de precio. Compras dos y vas a estar recibiendo un registre Rewards de un dólar. Esta oferta pues no nos conviene para nada. Nos están regresando muy poquito. Aparte de eso pues no hay cupón. Tenemos aquí los productos de NYX. Dice que van a estar con un 25% de descuento. Y si gastas $15 vas a estar recibiendo 2,000 en puntos que equivalen a $2. Tenemos aquí los productos que son de Chic. Esos van a estar a compras uno y el segundo te queda a mitad de precio. Aquí nos está diciendo que nos van a regresar 5,000 en puntos que equivalen a $5. Pero no se alcanza a distinguir cuánto tenemos que gastar aquí en esta oferta. Tenemos aquí también estos productos de Dove y Axe. Dice que van a estar a compras uno y el segundo te queda a mitad de precio. Aquí en esta oferta también nos van a estar regresando 4,000 en puntos que equivalen a $4. Pero tampoco se alcanza a distinguir cuánto tenemos que comprar en esta oferta. Tenemos las pastas Colgate. Van a estar a $3.99. Vamos a tener un cupón de $1 quedando por $2.99. Compras dos y vas a recibir un registre Rewards de $6. Entonces vamos a poder obtener pasta dental Colgate completamente gratis. Esta oferta también está muy bien. Encontramos aquí los Venus y Gillette. Compras uno y el segundo te queda a mitad de precio. Gasta $20 y vas a recibir un registre Rewards de $5. Si les gustan estos desodorantes de Arhammer van a estar a $2 por $3. Tenemos aquí pasta dental de Crest $3.99. Vamos a tener un cupón en aplicación de 5 de descuento en la compra de 3. Aparte de eso compras 3 y vas a recibir un registre Rewards de $5. Aquí esos productos no nos van a estar quedando gratis. Nos va a quedar como por $0.99 cada una. Entonces es mejor opción a Colgate. Tenemos aquí estos productos de Olay y de Old Spice. Van a estar a $2 por $11. Compras $4 y vas a recibir un registre Rewards de $4. Encontramos aquí los Shampoo de L'Oreal El Vive. Van a estar a $2 por $6. Tenemos también aquí lo que son tintes. Van a estar a $6.99 algunos. Tenemos aquí los Nexus y los Love Beauty and Planet. Dice que si gastas $20 vas a recibir $10,000 en puntos que equivalen a $10. Encontramos aquí los de Chia Monster. Esos van a estar con un 25% de descuento. Tenemos también aquí oferta en los Pampers. Van a estar a $2 por $18. Vamos a tener un cupón de 3 de descuento en la compra de 2. Aparte de eso compras 2 y vas a recibir un registre Rewards de $4. Tenemos también aquí los productos de Johnson. Van a estar a compras 1. El segundo te queda a mitad de precio. Aquí nos alcanza a distinguir cuánto tenemos que gastar en esta oferta pero vamos a estar recibiendo $5,000 en puntos que equivalen a $5. Tenemos aquí estos medicamentos de la marca de Walgreens. Van a estar a $6.99. Compras 2 y vas a recibir un registre Rewards de $3. Tenemos más medicamentos. Aquí encontramos algunos productos femeninos. Descuentos en medicamentos de un 50% en medicamentos de la marca de Walgreens. Tenemos vitaminas. Compras 1. La segunda te queda gratis. Encontramos los cosméticos de Maybelline. Compras 1. El segundo te queda a mitad de precio. Los productos de L'Oreal. Compras 1 y el segundo te queda a mitad de precio. Nos dice que en la aplicación tenemos cupón de 3 de descuento en la compra de 2. Tenemos también aquí estos productos que son de Snoggle, Snoggle y el All. Esos van a estar a compras 1 y el segundo te queda gratis. Los desodorantes de Gillette y Allspice van a estar a compras 1. El segundo te queda a mitad de precio. Compras 4 y vas a recibir un registre Rewards de $4. Y pues aquí llegamos al final del circular de Walgreens. Vamos a tener nuevamente pasta dental completamente gratis. Muchas gracias por ver este video. Espero sea de ayuda para ustedes. Los invito a suscribirse al canal y les agradecería mucho que me regalen un like y que compartan el video. Hasta luego.